señoras y señores gracias por continuar con nosotros hoy tenemos con nosotros aquí nuestra entrevista al ingeniero olgo fernández olgo fernández fue director del instituto nacional de recursos hidráulicos indri y secretario de obras públicas del partido de la liberación dominicana p ld y quién mejor que olgo para hablarnos sobre un tema que está en el tapete que es el caso del río masacre que divide con haití o río de jabón para nosotros de jabón para ello masacre porque olgo no solamente fue director del indri conoce los proyectos de desarrollo del indri sino también que es de jabón saludo algo ingeniero qué tal pero yo antes de que usted entre ese tema general y no le ha puesto sobre la mesa cuando veo ex funcionario con tantos papeles tienen algún caso pendiente usted tiene algún caso de investigación por gracias de dios no no lo que sucede que cuando uno viene a interactuar con ustedes lo mejor es refrescar la memoria de las cosas que uno hizo porque que lo que usted tiene que lo que tengo aquí proyectos importantes que se desarrollaron que la cantidad de obra perfecto porque a veces no basta la palabra habla no habla no de da jabón y el río masacre bueno mira qué es lo que está pasando realmente mira el país se le está mintiendo no se le está mintiendo con respecto al canal se está conectando está cerca no está cerca es posible a sacarlo que era lo primero que nosotros en otros escenarios hemos hecho las advertencias hemos dado algunas puntualizaciones de que el gobierno debe de ponerle atención directa a ese tema porque se trata de un río dominicano aunque el masacre se ha vendido como un río binacional es un río dominicano porque de acuerdo a las leyes internacionales y los convenios internacionales que el único existente en el país con haití es el del 29 el tratado de aranjuez donde se contempla cuáles son las cuencas cuencas binacionales y el masacre es un río que nace en la loma pico el gallo tu heraldino en algunas ocasiones ha explorado la zona recuerdo que estuvimos en esa zona de el aguacate el cadillar monteigo eso está al este del distrito municipal de manuel bueno lo que sucede que el masacre cuando se pertenece a restauración la zona no a da jabón eso pertenece al municipio del pino ahora en esos tiempos manuel bueno en una sección cuando se fundó la provincia de da jabón el pino pasó a ser un distrito municipal de loma de cabrera ahora el pino es un municipio y manuel bueno es un distrito municipal manuel bueno lo menciona más rebro arista en su novela si bueno entonces el río nace en territorio del distrito municipal de manuel bueno en la loma pico el gallo al sur eso está al este al sur de esa misma loma que es una cordillera que comienza en santiago rodríguez y termina en elías piña bordeando la división territorial de santiago rodríguez san juan de la maguana da jabón y elías piña entonces al sur nace el río artibonito y al norte de esa cordillera nace el río san juan y otros ríos entonces en ese periplo de tránsito el río da jabón como ustedes le llaman nosotros le llamamos el masacre porque así se bautizó lógicamente antes le llamaban de jabón por un pez que era rebaloso cuando lo agarraban y se le iba la gente aún teniéndolo entonces por eso le llamaban de jabón bien el río nace ahí transita por la comunidad del aguacate luego se penetra a loma de cabrera por el cadillar monteigo la peñita la laguna hasta que llega al municipio de loma de cabrera precisamente en un lugar que le llaman el salto de loma de cabrera que es un balneario muy conocido y que fue declarado también como lugar turístico de la provincia de jabón de ahí penetra la comunidad de monte grande bordeando el cerro de chacuey a la izquierda y ahí penetra de nuevo a otras comunidades de loma de cabrera como es pueblo nuevo la peñita de nuevo el tamarindo hasta que llega a don miguel esa es la última comunidad de loma de cabrera don miguel y entonces ahí penetra al municipio de da jabón alrededor de unos 500 o 1000 metros porque no lo hemos medido de esa comunidad le entra un arroyo que se llama sanante los lugareños le dicen tu seanante que viene de Haití y más adelante continúa y ahí comienza una cuenca compartida divisoria con Haití binacional hasta codevi de da jabón en qué punto es que se pretende conectar el canal de todo este recorrido detallado que usted nos ha hecho dónde es que se pretende conectar precisamente frente a frente a donde va terminando la verja de codevi que es la zona franca binacional que existe en da jabón y ese lugar ahí le dicen yusa 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 es una comunidad agrícola de da jabón y a partir de ahí entonces de nuevo penetra a territorio dominicano y ya termina transitando por la vigía sanché el coco hasta que penetra a la laguna de saladillo pero ingeniero y en la laguna de saladillo entonces se desplaza hacia la bahía de manzanillo que es donde el río desemboca en ese punto donde laura le pregunta que se va a conectar el canal ellos lo van a conectar en el momento en que entra a territorio haitiano bueno es precisamente fíjate producto de la degradación de la cuenca del río lo mismo haitiano esto estamos hablando de años han desviado el río y el río hace una curva y penetra al territorio haitiano eso es correcto y ahí es que ellos pretenden conectarse pero que sucede que si ellos construirían un dique automáticamente tienen que hacerlo porque la degradación que ellos le han provocado al río ahí es tan fuerte sacando arena sedimento grava para ellos o sea los niveles del calce del calce o alveo está mucho más bajito que los niveles por donde ellos van a penetrar tendrían que hacer un dique de no menos de 200 o 250 metro lineal pero ese dique tendría que ser en territorio dominicano bueno tenían que penetrar aparte del territorio dominicano pero eso eso es y me imagino que ustedes por la misma cercanía pudieran tener una impresión más clara del tema eso es algo que les ha pasado inadvertido a ellos o hay el plan de conectarlo con la posibilidad de hacer un dique bueno de acuerdo a las informaciones que no han llegado porque quien tiene informaciones acabadas es las autoridades del gobierno porque son los que están en conversación con las autoridades haitianas y de acuerdo a las informaciones ya ellos tienen diseñado el dique o la represa que van a producir pero lo más grave de este asunto es que la comunidad de Dajabón fundamentalmente todas las que le acabé de mencionar serían afectadas en más de 1800 productores más de 26.000 tareas de arroz si ellos hacen el dique ahí si hacen ahí ¿por qué? se afectaría toda la franja toda la franja de Yusá toda la franja de la vigía toda la franja de Sanché la finca 41 la finca 43 toda la franja del coco que se mojan que se mojan de ahí con el agua que transita el río pero lo más grave Percio es que el río masacre tiene un apodo que el masacre se pasa a pie si se produce esa represa en ese punto tenemos dos riesgos aparte de afectar más de 26.000 tareas de arroz aparte de afectar más de 7.000 cabezas de ganado de ganadero que viven de la ganadería cuencas abajo del río también corremos el riesgo entonces de otro evento primero si hacen la represa cuando el río cae en su más bajo estiaje es decir la línea noroeste es una zona de sequía el masacre tiene momentos que no te está transportando .5 metros cúbicos de agua a veces baja de un metro de agua y eso tú lo puedes observar y lo puedes medir y el departamento de hidrología del INDRI como el departamento de presa lo mide y la dirección de operación del INDRI porque tiene que ese es su trabajo del diario vivir y sabemos que el masacre corre ese riesgo si represan el río a partir de ahí ninguno de los usuarios aguas abajo puede contar con una gota de agua porque yo te preguntaría un país que en este momento el actual presidente le pide a los organismos internacionales auxilio porque las autoridades que él preside no tienen control de la sociedad pero no solamente eso ese canal que está construyendo el gobierno haitiano porque el gobierno haitiano se dice que está involucrado el senador de esa provincia y el gobierno un ex senador que se llama Yacoté pero quien está involucrado directamente es el actual presidente haitiano si si no pero hay porque déjame explicarte porque porque está involucrado él con Yacoté porque ellos son socios agrícolas empresariales el presidente haitiano alrededor de unos 35 o 40 kilómetros porque no lo he medido y no me gusta hablar de número o distancia sin tener el dato preciso pero sé que en la comunidad donde él tiene una propiedad con más de 20 mil tareas tiene alrededor de unas 10 mil tareas de banano y otra finca de arroz Yacoté en una comunidad que queda frente a la vigía que es se llama Feriep tiene también una inmensa extensión de terreno también sembrada de arroz más de 4 mil tareas y otras sembrada de otros cultivos como el banano plátano etcétera ganado y ellos tienen dos ríos que tienen en Haití el río Marión ese el actual presidente está haciendo unas presas pero para él frente a sus propiedades y el río Cadó pero esas aguas no le entran al río no, 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 no esas son aguas haitianas el río Canó Sodó lo tiene Yacoté represado para la finca de él y uno se pregunta y si Haití tiene tantas necesidades de agua para los pobres haitianos ¿por qué no hacen ese canal del río Canó Sodó que le queda a 1.5 kilómetros a Feriep que es para donde ellos piensan llevar el canal y el agua del río Masáquer hay una pregunta esa es la advertencia que salta a la vista es usted fue director del INDRI usted conoce bien la cuenca hidrográfica de este país y sabe que esa cuenca hidrográfica del río Dajabón tiene entre 700 y 800 kilómetros aproximadamente no tiene 77.6 kilómetros y tú lo tomas de donde nace a nivel general incluyendo desde donde nace de la cordillera de Santiago Rodríguez si 77.6 yo le pregunto y ¿por qué los organismos nacionales como el INDRI no hay factibilidad o posibilidad de hacer una presa en territorio dominicano aguas arriba bueno nosotros dejamos planteado en el plan estratégico de desarrollo que vi ahora que el gobierno quiere asumir parte del plan a 20 años dejamos 52 presas definida el perfil de 52 fundamentalmente para la línea pequeña ahí está la presa de Don Miguel ahí está la presa del del Coco y todos esos proyectos están ahí que se puede represar el río masacre para facilitar agua para los próximos esos son presas que quedarían en el río masacre si el río masacre porque masacre es un río dominicano y encima del y los estudios están hechos los perfiles estudios preliminares porque ustedes saben que para poder construir una presa el gobierno que sea tiene que ir primero a asignar recursos a la institución rectora si quiere hacer los estudios directamente y de lo contrario hacer una licitación para contratar compañía privada para poder definir un proyecto definitivo eso normalmente es lo que se ha hecho en los últimos tiempos de que los proyectos que se están ejecutando se hagan por esa vía una presa en ese punto no no secaría el río no al contrario le da más vida porque en los acuerdos del 29 el río también tiene el sentido del límite del límite pues si secamos el río borramos el límite lo único que le da vida a un río es construir embalse porque cuando tú construyes un embalse por ejemplo el río masacre y esa es la otra parte que quería destacar construyendo unas presas estamos hablando de regular entre 14 y 16 millones de metros cúbicos de agua la presa de don miguel solamente porque ahí nosotros construimos que no depende de río masacre la presa la piña y la presa de don miguel si hacemos esa presa pudiera entonces irrigarse todas esas comunidades que usted mencionó ahorita o tendríamos que hacer varios contraembalse que pueda ir acumulando ahí tú podrías manejar alrededor de 6 metros cúbicos de agua que el río no te lo mantiene de manera permanente porque tú lo despachas de la presa y ahí tú puedes alimentar el acueducto de la provincia de Dajabón para Loma de Cabrera para Dajabón fundamentalmente para esos dos municipios y tener agua potable durante todo el año si se hace esa presa pudiera compartirse esa agua con un poco de agua con los haitianos porque el río ahí está en territorio ¿está este tema contemplado en el pacto del agua que presentó el presidente Luis Abinader? bueno es que sí aparentemente está contemplado un proyecto en el artibonito pero ¿hay algo en torno al río masacre? es Laura lo único que le caracteriza a un gobierno es usted hablar con la verdad el pacto del agua no lo está presentando este gobierno el pacto del agua lo presentó el presidente Medina en el 2013 busquen aquí lo tengo el pacto del agua y la ley del agua la venimos trabajando desde el 2013 y ya en el 2018 se envió al congreso y el congreso le ha dado toda la vuelta y el último que afinamos la ley de agua y el pacto del agua fue con el ministro de economía planificación y desarrollo Juan Ariel Jiménez quien verdaderamente le dio salida porque el ministro anterior estuvo dando vuelta y nunca le dio salida y el pacto del agua está contemplada no solamente esa presa están contempladas 52 por ejemplo en el este chabón para agua potable para el turismo para la romana para la provincia de la alta gracia y parte del seibo y hasta Tomayor pero en el caso de la frontera en el caso de la frontera la presa de don miguel la presa el coco están contemplados están contemplados alrededor del artibonito en el artibonito hay dos proyectos que el artibonito tiene una situación similar a la del río masacre desde el punto de vista del retado de 1929 correcto porque porque el artibonito es un río que nace en la república dominicana pero termina su cauce se desplaza hacia Haití en Haití y hay unas presas que la más importante que ellos tienen que se abastece del artibonito y del río rinconcito macacía que es un afluente del artibonito y de otros ríos el río Neita que es un afluente del artibonito es la presa que abastece al artibonito entonces cuando nosotros le planteamos construir la presa de Haití Bonito y era una presa de generación se iba a construir a través de EGI porque EGI tiene los recursos para eso por la generación de energía limpia y ellos se opusieron y lógicamente el gobierno del presidente Medina no pudo avanzar en los estudios y que salida entonces usted le ve a este conflicto que hay ahora finalmente porque se nos está acabando el tiempo con el masacre que el gobierno construya una presa como usted dice la de Don Miguel o Cató en la cuenca alta del masacre bueno una solución puede ser construir la presa de Don Miguel y la otra solución es que el gobierno imponga su autoridad binacional o sea bilateral para que impida que se construya la represa porque si construyen ese dique o esa represa también están poniendo en riesgo alrededor de uno quince barrios en Dajabón de quince barrios que podrían cuando el masacre venga con crecidas extraordinarias lo primero que se estaría poniendo en riesgo es la capacidad de defender la soberanía no la soberanía eso iba a decir porque la parte este del dique o represa porque es una pequeña represa va a quedar en territorio dominicano tendrían que penetrar porque como tú podrás comprender para tú construir un muro o una represa a un río tú tienes que extenderte determinada distancia a ambos lados para construir la crezca exactamente y represar el río pero también pondría en peligro esa empresa que está ahí a Codevi se la lleve el río porque Codevi está hecha en un área donde el río transitaba y lo desviaron y por eso construyeron ahí también se iría el barrio La Mara el barrio Villa Codepo el barrio Puerto Rico el barrio El Matadero sería el barrio Hoyo de Lima sería el barrio Norte sería el barrio Paraíso gran parte y Codevi o sea toda esa población de Dajabón corre el riesgo y el centro de la ciudad porque el masacre cuando hace crecida fuerte en tiempo de temporada el masacre penetra el municipio de Dajabón por varias vías lo que sucede que penetra a través de zonas por ejemplo el mismo canal Juan Calvo el masacre penetra por él y otros y otro drenaje que tiene el pueblo de Dajabón Haciendo esa presa que usted menciona ¿controlaría esas aguas? todas esas aguas esa es la ventaja que tiene la presa de Don Miguel porque estamos hablando de una obra que el profesor Juan Bosch en el 63 la concibió y la dejó tipificada así como dejó tipificada la obra de La Boca de los Ríos ahí en Santiago Rodríguez y El Pino que se está construyendo o sea fueron obras que están identificadas desde el 63 pero que ningún gobierno le ha hecho frente entonces la presa de Don Miguel es la solución de agua para Dajabón para garantizar agua los 365 días del año porque estamos hablando de unos 14 millones de metros cúbicos y entonces tú tendrías capacidad ¿eso sería agua potable o agua para agua potable el masacre tiene una de las mejores aguas del país agua dulce agua limpia porque es un río que todavía es donde hemos atacado en la franja binacional pero después en la franja dominicana y de los 70 ¿dónde se suple el agua de Dajabón desde Munción? no se suple del masacre de la obra de toma de Don Miguel parte y un metro cúbico le llega pero hay deficiencia de agua claro el 40% 50% de los barrios de Dajabón reciben agua oportuno y un metro cúbico del acueducto de la línea noroeste que nunca le llegue el metro porque los productores agrícolas de Monte Cristi la interceptan y la toman finalmente y en un minutito más pero muy breve porque ya se nos acabó el tiempo usted mencionó el tema de la ley de agua y su presentación en el 2013 en el caso del gobierno del presidente Medina porque es un tema que viene desde mucho antes ¿por qué no pudo el gobierno del PLD aprobar la ley de agua? la ley de agua tiene varios ingredientes que nosotros logramos liberarla en el 2017 al 2018 y es que hay muchos sectores que tienen intereses de apoderarse hasta del agua y uno ve como regiza estas alianzas privadas gobierno que se piensan hacer con el agua dominicana escuchando y en el tránsito de este programa escuchaba de un plan una sociedad público privada con la meseta para generación las experiencias que tiene el país de las alianzas público-privadas han sido fallidas ahora mencióneme una sola una sola alianza público-privada en otros renglones que hayan sido beneficiosas para la sociedad dominicana imagínate que también entremos en las alianzas público-privadas con el agua pero el problema es que nunca se aprobó la ley de agua bueno pero no yo te estoy hablando de los proyectos de los proyectos alianza público-privada entonces donde la ley de agua que nosotros dejamos en el congreso porque se dejó en el congreso sin aprobar sin aprobar están definidos todos esos tópicos sobre la poesía mientras no se aprueba bueno pero el congreso nacional ese es su trabajo el trabajo de los congresistas es eso aprobar leyes transparentes leyes definidas para defender el interés nacional ingeniero orgo fernández ha sido un placer tenerlo por aquí porque nos ha informado sobre un tema que está muy en el tapete así es gracias por darle un abrazo a la gente de la no no percio sabes que tú eres querido en esa zona porque tú eres de esa zona no eres de esa zona de Laguna Salada hijo distinguido hijo distinguido de la provincia de Valverde nos pedimos algo fernández exdirector del INDI secretario de obras públicas del PLD vamos a una pausa y ya volvemos